Evitar las quemaduras por pólvora en esta temporada decembrina es un papel de responsabilidad. Según Cruz Roja Nicaragüense, hay una serie de recomendaciones que pueden ayudar para prevenir tragedias y víctimas que lamentar. Los niños no deberían de utilizar pólvora, pero si los niños van a manipular pólvora, debe estar siempre bajo la supervisión de un adulto. También los adultos no van a poder manipular pólvora, se recomienda que no se manipule pólvora si está en estado de ebriedad o otras sustancias. Es también importante cuando nosotros vamos y se acerca el 7 de diciembre, que se acerca el 24, el 31, compramos pólvora anticipada, guardarla en lugares secos, en lugares donde los niños no tengan acceso fuera de, o que no estén tan al alcance de sistemas eléctricos que puedan provocar algún tipo de incendio o recalentamiento y vaya a provocar un siniestro. En caso de presentarse ya una quemadura por pólvora, si es de consideración, es importante llamar a Cruz Roja para que atienda el caso y no aplicar ningún producto químico sobre la zona afectada. Es importante llamar al 128, al esterico 128, a las líneas de emergencia, para que pueda ser atendido por personal capacitado, por técnico en emergencias médicas capacitado para atender este tipo de lesiones. Lo segundo que debemos de hacer es guardar la calma, junto con ello, desprenderla o quitar la ropa que está cercana o está quemada por, ya sea por la pólvora o por algún químico que haya causado la lesión, y echar abundante agua, aplicar abundante agua, mientras llegan nuestros técnicos y hacen el tratamiento adecuado y de ser necesario el traslado al centro hospitalario que lo amerite en estos casos. Entonces, ante todo eso, no debemos de aplicar ni pasta dentales porque refresca, ni enjuague bucales porque ya flúor y refresca. No, no podemos aplicar ni tomate, ni pepino. No, no apliquemos nada de esto. Este jueves, el Ministerio de Salud ya tenía el reporte de una persona quemada por pólvora. Melisa Ahilera, CDNN23.